Una de sus últimas apariciones públicas fue en mayo de 2019, cuando la Fiscalía lo llamó a rendir versión dentro del caso Sobornos 2012-2016. Entonces aseguró no conocer detalles de la investigación, pese a que su esposa, exsecretaria de Rafael Correa y exjueza de la Corte Constitucional, Pamela Martínez, ya se convertía en una pieza clave de esta trama. La nota periodística de la que se desprende esta investigación señala a Nexo Global como una de las compañías con las que se triangulaban pagos entre Odebrecht y Alianza País. La firma que brinda servicios jurídicos registró ingresos por 1.177.000 dólares entre 2010 y 2018 según informes de la UAFE, su principal cliente Odebrecht, pero también SK Engineering, vinculada al caso. Carlos Cordones, supuesto gerente fundador de la firma, testificó ante la Fiscalía que en 2010 Jimmy Salazar le pidió su firma para constituir la empresa. Este lunes Salazar, en una nueva aparición pública, evitó referirse al caso. Cuando usted quiera tratar ese tema, invíteme e iré tantas y cuantas veces sean necesarias para conversarlo y para explicarle al país. Para explicar, ahorita no, porque estamos en otro tema y no nos vinculemos a los unos con los otros porque terminamos haciendo una afanesca aquí. Salazar aseguró en la Fiscalía ser apenas un empleado de Nexo Global y desconoció detalles sobre los vínculos de la firma con el caso. Sí, pero no tengo la documentación pertinente. Entonces, por eso le digo, cuando usted quiera, invíteme o si quiere, lo invito mañana a una rueda de prensa aquí para que vengan y hablamos sobre ese particular. ¿Sí? Hecho. Entonces, mañana tenemos una rueda de prensa aquí a las 10 de la mañana a la misma hora y tratamos el tema, el tema que usted quiere escuchar. El también presidente del Colegio de Abogados del Guayas no forma parte de la lista de procesados en el caso. Este lunes dio una rueda de prensa asegurando que él y su esposa, ahora testigo protegido, apelarán la decisión de la Universidad de Guayaquil de anular sus títulos de cuarto nivel. Dice que cuentan con las pruebas para hacerlo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.